El que ha de ser no tiene número, pero a que ha de ser allá está el 155, 156 cual lo que Sí. Este... Estuve tocando el timbre y no habría. No sirve el timbre, señor. Ah, ¿por qué no me sale avisar que no sirve el timbre? ¿Y cómo voy a saber que está usted tocando? Bueno, ya, ya, ya. Ahora no me quiten mi timbre. Vengo aquí porque aquí me mandaron para cuidar a unos chavacanos. ¿Chavacanos? No, yo creo que se equivocó aquí, ¿no? No, oiga, espérenme, ¿no? Aquí es la calle de Crater 157, ¿no? Sí. Aquí me mandaron que tenía que unir yo a cuidar a unos chavacanos y ya. ¿Chavacanos? Sí. No, bueno, sí, te activamente es Crater y es el 157, pero chavacanos. ¿Qué es chavacanos? Yo creo que es en la frutería. Ah, sí. Está confundido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Adelito, ahí nos vemos. Pero, sí, mamá. ¡Tú, tú, tú! Te acompaña el pan y te entra. No, 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 no. ¡Otra vez usted! ¡157 de Crater! ¡Pero lo estoy diciendo! ¡Oh, esa dirección a mí me la dieron que yo tenía que venir a cuidar aquí a unos higiénicos! ¿Cómo que higiénicos? ¿Cómo higiénicos? Aquí viven mis hijos, pero no son ni ahí. Se llaman higiénicos. Pues eso le estoy diciendo que me mandaron a cuidar a unos chavos. ¡Ah! ¡A mí sí! ¡Es usted! Yo. Bueno, pues ya no tengo tiempo para escoger. Así que pásenle, 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 pásenle. Mire, joven, yo tengo ahora que salir, ¿eh? Lo único que tiene que hacer usted, ¿verdad? Es vigilar a los niños, que están un poco grandecitos. Tienen que ver que cenen, que se bañen, que se laven los dientes y que se pongan en su pilla. No, pues no la traje. ¡Los niños! ¡Ah! ¡Está bien! Óigame, ya voy muy retrasado, se me hace tardísimo. ¡Ah! A propósito, ¿cuánto me va a cobrar? Según, según la lata. ¿La lata? Sí, la lata que dan los espincles. Bueno, 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 creo que esto no será mucho problema, ¿verdad? Así que ahí se los encarga. Mire usted, ahorita está jugando en el parque, ¿eh? Pero dentro de una hora, todo mundo a la cama. No hay problema, a la cama. Ándale, pues, ¿eh? Ahí se los encarga mucho. ¡Ole! Qué parciada, ñora, ¿verdad? Tiene cuerpo como de hormigas, ¿verdad? ¡No! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué fue lo que sucedió? No sé. ¿Se portaron a los niños? No, no, pero... ¿Qué pasó? ¡Y de nada más como estaba en mi casa! En el momento. ¿Qué? Tres de los espincles se portaron chiquito, chiquito, chiquito. ¿Entonces? Pero uno más grandecito y... ¿Qué pasó? No, no quería cenar. Luego no se quería poner la pijama hasta que se le dio un coco y empezó a decirme, no hombre, pero... Lo agarré de plan. No quería cenar. El más grandecito, ¿eh? El más grandecito, ¿eh? Le agarré el chupón y en la boca. ¡Puera! ¡Puera! Un abuelito de lentes, el más grandecito. No hombre, y qué grosero el chavo ese, ¿eh? ¡No! ¡Si no es chavo! ¡Y no es mal hablado! ¡Es mi marido! ¡No! 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 ¡No!